¿Qué tal amigos y amigas? Estamos nada más y nada menos que en la Arena México con la gran leyenda del Consejo Mundial de Lucha Libre Con la máscara más valiosa de la lucha libre Atlantis, la máscara más valiosa de la lucha libre y eso sobre todo ahora que viene el 90 aniversario por grandes batallas Es la más valiosa porque se ha ganado esta máscara, la ha apostado nueve veces con superestrellas en su momento Y las nueve máscaras ha ganado, por eso esa máscara es la más valiosa porque es la máscara que tiene más logros muy importantes en la lucha libre Y más aquí en la Arena México y siempre fue en fiestas grandes, fiestas de la lucha libre que son aniversarios Nomás una de Alviano III fue en homenaje a dos leyendas pero puras de aniversario ¿Cuál fue de esas máscaras las que más disfrutó Atlantis? Todas, todas, son máscaras que Fiat y cuando das ese contrato no las disfrutas O sea, son luchas muy imponentes, son luchas muy complicadas Es la lucha más importante de un luchador más ganado Tú has visto que todo luchador que pierde la máscara se pone a llorar Es parte de tu piel, la has defendido, la has levantado de 0 a 10, entonces son máscaras Entonces todo luchador llora porque es la lucha más importante, te has fallado a ti mismo Has fallado al público, has fallado a la prensa Lo más importante lloran porque se les fallan ellos mismos Entonces son cosas muy, muy, son luchas muy, muy importantes Y yo las nueve máscaras en su momento eran súper estrella Y cada luchador tiene su mentelada diferente, su resistencia, su agilidad Y defiende lo más importante que es la máscara Entonces la pierde, entonces yo por eso es la máscara más valiosa Porque me ha costado sudor, lágrimas Y esta máscara que es la más valiosa, me imagino que ya no quiere sufrir una lucha de apuestas No, ya, ya les dije que ya no quiero este, ya, ya la dole a sonar de la fama Yo que ya estuvo su ciclo Pero por allá hay unos ladrando por ahí que quieren la máscara Pero yo me he dicho, oye este, tú máscaras Yo nunca, nunca, yo ando a la de una máscara Toda la máscara se ha llegado sobre el trabajo Cuando, la mayoría me llegan a retar O sea, yo no, me dicen, oye este, ¿qué máscara te gustaría? Sabes que yo no soy aficionado, soy aficionado Entonces, esto se va dando sobre el trabajo Y si hay piques adelante, ¿no? Pero yo no digo nada hasta que no esté en contrato firmado Yo no soy como otros luchadores que no nos agarran policías Ah, que la máscara jula, no, que no, no, que triangular, que cuadra jula No, 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 yo hasta que no me firme el contrato Entonces ya puedo decirlo públicamente y invitar a toda la prensa Hoy en día Atlantis, aprovechar para preguntarle Porque vivimos en un mundo de coleccionistas, de máscaras En la lucha libre Hay muchos que también se dedican a verle la cara a las personas Que tienen más, mucho charlatán Mucho charlatán Las máscaras Muchos youtuberos charlatanes también Que nomás quieren agarrar rating, nada Ajá, exactamente Yo no veo nada de eso, yo no peor en mi tiempo Ay, que atlantes, que esto, que hay un reto Ah, que te vas a creer, nomás quieren agarrar rating Y la pregunta como tal De esta parte de los que coleccionan máscaras La de El Villano Tercero, la de Mano Negra El Último Guerrero ¿Todas las tiene usted o alguna la vendió? No, no, todas las tengo yo Yo todas las tengo, todas las tengo Todas las máscaras originales Me las han querido comprar Ajá, pero... Esas máscaras no tienen precio Son de corazón, son mías Las ha ganado, yo sé cómo las ha ganado Pues a lo mejor el de que yo me retire Pues a lo mejor hago una subasta Una subasta a lo mejor ya para que... Bueno, yo como luchador profesional Sí, como recuerdo Pero a lo mejor ya el de que me herdí Las puedo hacer con... Porque las máscaras son mías Sí Las máscaras yo las gané Los diseños son míos Entonces todos esos luchadores que... Bueno, este es un mensaje para todos los luchadores Que han perdido la máscara Que se... Que portan otra vez su máscara Es falta de respeto Porque esa máscara ya no les pertenece Al luchador que haya perdido la máscara Ese luchador ya firmó un contrato Entonces ya ha perdido la máscara Y esa máscara no le pertenece a él Porque ya la ha perdido públicamente Y bueno, y en la lucha libre Es falta de respeto Todo el luchador que presenta Bueno, en México, en muchos lugares Que ya ha perdido la máscara Que se presenta con su máscara Es falta de respeto Primeramente, él mismo No es profesional Es un luchador antiprofesional Y es una falta de respeto A la lucha libre Y al público No debe importar la máscara Porque esa máscara ya no le pertenece a él Ya hizo un contrato Ya perdió la máscara Ya él le lloró Ya sufrió Y ya no debe ponerse la máscara Ya yo soy de desacuerdo Exactamente Y para mí son luchadores antiprofesionales Sí, aunque sea la pasarela No, no, nada Solamente a lo mejor Hay un evento De parte de la empresa Sí, como la que se da En el Día de Muertos Sí, sí, sí En donde se permite Que vuelvan a utilizar la máscara Claro, con permiso de la empresa Sí Pero que el luchador lo aporte Yo no estoy de acuerdo Bueno, no digo un hombre No, pero Sí, totalmente de acuerdo con él Yo, es falta el público Es porque él firmó un contrato Y él perdió la máscara No le perdió la máscara Ni el diseño Sus hijos sí Sus hijos sí Pueden usar el diseño Pero la máscara Él ya no puede usar Es la máscara Porque la máscara Ya la perdió Ya perdió una lucha Firmó un contrato Entonces, este Dios Entonces yo, gracias a Dios Tengo las nueve máscaras Las más importantes Cada tres meses paso a Yo tengo un museo espectacular Que toda la empresa Añora por entrar Pero no Yo no invito a la empresa Ahí en mi casa Yo un poco practicaba Con las nueve máscaras Con diez Porque la máscara más valiosa La más importante Es la Atlantis La Atlantis La número uno Y las demás son las Pero las Las demás son las número dos Todas parejas No tengo ni una De todas Yo sé Que me ha costado Mucho trabajo Mucho sudor Mucho sacrificio Y hasta llantos Lágrimas Entonces Son máscaras Muy veloces para mí